Este es un tutorial para hacer una escritura que puede servir tanto para un relato como para una novela, pero vamos a hacer todos los consejos posibles mejor para un relato. Primero, hay que tomar en cuenta algunas cosas que no se dicen en los talleres de narración o en los tutoriales anteriores que tal vez hayas visto o hayas observado por curiosidad. Un relato o una inspiración narrativa o una escritura no te sale el momento en el cual tú estás pensando que lo quieres construir y lo vas a hacer. Normalmente las mejores ideas salen en el momento de ocio, por lo cual el narrador o el escritor siempre anda llevando libretas. Si yo puedo en este caso tomar en cuenta cuántas libretas tengo a mi mano para estar escribiendo a veces, entonces es siempre un instrumento en el cual necesito a veces, me sale una idea y necesito escribirla porque si no después se me va. Entonces, ese tipo de cosas incluso ahora se utiliza a través del teléfono celular, entonces con las notas que tienen, la explicación de notas que normalmente tiene. Entonces, a veces no creemos que eso puede servir, pero es necesario tomarlo en cuenta. Después, obviamente, hay algunos otros consejos que os vamos a mostrar a partir de lo siguiente. Primero hay que tomar en cuenta que la creación de un relato o cuento va sobre la extensión, que es corto. Y si comenzamos a pensar en una idea que la vamos a ir trabajando varios días y esto va a ser un proyecto, va más a atender a una novela. Tenemos ya una extensión definida, tenemos una base de caracteres definidos para poder realizar este relato. Entonces, ya desde un principio vamos pensando en ello. O sea, no necesitamos mucho detalle de lo que vamos a trabajar y vamos de una vez trabajando con esa idea de que va a ser un relato, que va a ser un cuento y ya podemos definir con atención una trama. Los ejemplos de cómo empezar o de cómo iniciar los tenemos en los cuentos fantásticos, en los cuentos infantiles. Pero en este caso vamos a tomar que esto es para un concurso y la temática o la trama está un poco definida en la ciudad post-pandemia. Otro de los consejos, como normalmente no me sale en el momento en que estoy pensando que quiero que salga, quiero que salga. Entonces, hay otras formas de dar una estimulación para poder escribir. Escoger un espacio y un ambiente adecuado, parece que lo mejor a veces es tomar una inspiración de un paisaje o tomar una inspiración de algo que en este caso favorece a mí. Entonces, puedo dar esas posibilidades. Y lo otro es un estímulo de inspiración, algo que a mí me ayude a que en este caso me entretenga la escritura. Lo más seguro para todos los adolescentes y jóvenes es la música, ¿no? Y tiene que ser la música de su gusto, ¿sí? Uno puede realizar dos trabajos a la vez, uno puede ir escribiendo y escuchando música a la vez. Entonces, que se siga trabajando de esa manera, no hay ningún problema. Ahora sí, los consejos que tienen que ver con el aspecto de los rastros característicos literarios. Primero, ¿qué voy a escoger? Un narrador. Para eso tengo un concepto previo de tres tipos de narradores. Un omnisciente, un protagonista y un testigo. Bueno, ¿qué es un narrador omnisciente? Es externo, es decir, no está entre los personajes de la historia. Narra desde afuera, por lo cual los pronombres que tengan que ponerse dentro de la historia tienen que ser en tercera persona. Él, sé, ellos, como ejemplo de algunos de esos pronombres. Entonces, conoce toda la historia, es decir, no me va a narrar sin conocimiento alguno o con preguntas como hacen otro tipo de narradores. Por eso es la idea de omnisciente. Omnisciente significa que todo lo conoce, que es todopoderoso y que es como un dios dentro de la historia. Protagonista o un omnisciente paralelo. Protagonista o un omnisciente paralelo. Cualquiera de las dos formas es utilizado. En todo caso, es interno. ¿Sí? Es interno, es parte de los personajes. Puede ser el personaje principal, puede ser uno de los personajes principales. Es no necesariamente el que tenga más, que sea más sobresaliente. Sus pronombres, en cambio, irán en primera y tercera persona. Como es omnisciente paralelo, también conoce toda la historia. ¿Sí? Y tiene las mismas funciones de la anterior, menos que está el asunto de estar fuera de la historia. ¿No? Y testigo. El testigo narra a través de las preguntas, sigue siendo interno, pero no conoce la historia. Entonces, comienza con narraciones que se pueden extender. Entonces, es mucho mejor elegir, en este caso, entre un omnisciente y un protagonista omnisciente y dar una alternativa para que este relato vaya con una estructura más armada, de manera que no lo vayamos a extender. El conflicto, ¿no? Hay que acordarnos de que toda estructura narrativa, todo género literario narrativo, subgénero literario narrativo, viene con un hilo de conductor de la historia. Entonces, ese es el rasgo que tenemos que obtener. Entonces, tenemos un inicio, un conflicto, nudo, clima, así, desenlace, que es lo que normalmente nosotros armamos. ¿Sí? Esta es la estructura de cualquier tipo de historia narrativa. Entonces, tenemos que, ya de una vez, definir el conflicto, porque sin conflicto no hay historia, sin conflicto no hay interés, sin conflicto no podemos trabajarlo. Porque la historia se arma como un nudo, ¿no? El desarrollo de la historia, nuevamente, es como un nudo. Tomando en cuenta que esto es un relato corto, la metáfora que les voy a hacer es más relacionada como un tejido, porque tenemos que ir armando ya de una vez para construir el final. Entonces, este conflicto debe ir tejiéndose poco a poco y tener una base clara para que esa secuencia no se extienda. Y la otra parte que tenemos que definir para comenzar el relato es los personajes principales. Los personajes principales tenemos una base y tenemos un ejemplo, ¿no? Podemos escoger solo dos personajes principales y a través de eso comenzar, ¿ya? Estos dos ejemplos y estas ideas las tenemos también en dos novelas que son básicas dentro de todos los referentes que tenemos entre historias literarias, ¿no? Esta idea de Don Quijote y Sancho fue acogida también por Sherlock Holmes y Watson. Jamás, a veces, no lo hubiéramos pensado así, ¿no? Don Quijote y Sancho, del ingenio Cidal con gente de la mancha, es un personaje y su ayudante. A la final, su ayudante, Sancho Panza, termina en mejor posición dentro de toda la historia que el personaje principal, que es Don Quijote. Lo mismo pasa con Watson y Sherlock Holmes. A la final, Watson es el narrador de la historia y Sherlock Holmes, si bien es la persona que logra utilizarlos, averiguar los casos, depende mucho de su ayudante en especial. Entonces, tomemos en cuenta, ahí está un gráfico en el que nos muestra ese ejemplo, qué pasaría si es que Sherlock Holmes y Watson estuvieran subidos con las espadas de Iquote y estuvieran con la idea de los polinos de viento, ¿no? Esta es una idea, es un ejemplo, no es que es la única que se puede hacer, pero ayudará mucho más a la tónica o a lo que se quiere realizar como relato. Y después de todo eso, sí, yo puedo comenzar a escribir, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, directamente, vamos a elegir un narrador, hacer un conflicto, elegir un conflicto, ¿sí? Y los personajes, ¿sí? Y después de eso, podemos hacer el primer párrafo de inicio, ¿sí? Solo estas cuatro cosas tenemos en este primer ejercicio de escribir un relato, tomando en cuenta que ya elegimos una trama. Ahora sí, les deseo toda la suerte del mundo es para poder realizarlo. Gracias. 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 Gracias.